Vamos a decirle bienvenido a nuestros invitados, el señor Álvaro Zabaleta, oficial de la policía del condado de Miami-Dade. Impecable aquí con nosotros. Le agradezco profundamente, es vocero del departamento policial de Miami-Dade. Muchas gracias por estar con nosotros. A la orden. Le decimos bienvenido al señor Félix Jiménez, inspector general retirado de la agencia de lucha contra las drogas de los Estados Unidos, la DEA. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Oficial Chabaleta, ayúdeme con esto. Hay una presentación de un proyecto de ley. La policía de Miami-Dade, que es la que se juega la vida en las calles dando la batalla, decide que puede resultar mejor esta política de multa en ciertos casos y no detención. ¿Por qué? Claro, es una sugerencia que se hizo en una comisionada que había mencionado al directorio de nuestro departamento, también con varios activistas comunitarios. Y todo era en el fin que podemos tratar de buscar diferentes maneras en cual podemos nosotros manejar un poco la situación, lo que es la posesión de marihuana. En este momento, como es el estatuto, la ley dice que posesión de marihuana es ilegal. Quiere decir que una semilla de marihuana se considera posesión de marihuana y puede ir preso. Igual que un cigarro, etc. La persona que quizás se encuentra en posesión, el oficial, tiene el derecho de arrestarlo o, como es un delito menor, tiene la discreción de no arrestar y solamente de comisar esa marihuana para destrucción. Y ahí queda el tema. Lo que estamos haciendo ahora es, estamos ofreciendo o están proponiendo otra venida, viene siendo una alternativa de arresto, para la persona que se encuentra en posesión de marihuana en cuantías menores. La cantidad que se había mencionado era originalmente es 20 gramos. No se sabe si en realidad esa va a ser la cantidad, porque acuérdense que eso solamente es una sugerencia que ahora que mañana apenas va a llegar al comité. Primero tiene que presentarse al comité que se va a encargar del tema. Ellos van a disputar lo bueno, lo malo, qué cambios hay que hacer, si hay que imponer diferentes cosas, hacer cambios. Y después llega un voto. Y si pasa el comité del voto, llega a la comisión del condado de Miami-Dade, en frente de los comisionados del condado, para que ellos entonces logren votar. Y después el alcalde decide si tiene el derecho de hacer el veto o no en respecto del tema. Pero en realidad no estamos nosotros diciendo apoyando la posesión de marihuana de ni nada, por decir. Y tampoco estamos involucrados en el movimiento de la alegación de cómo legalizar marihuana. Si no es dándole al oficial otra avenida de cómo manejar la situación. Es posible que una persona bien vestida, trabajador, familiar, que se compró un cigarro de marihuana y ese fue el día que el oficial se encontró con la posesión... La señora va a tener antecedentes criminales y quizás eso puede tener malas consecuencias. En vez va a pagar una multa civil y así no tiene ese antecedente. No le queda un antecedente. Y quizás aprenda de ese intercambio que tuvo con el oficial. Inspector, ¿cómo la ve? Bueno, mira, Pedro, o sea, toda mi vida, treinta y pico de años, yo trabajé a nivel federal. Y a nivel federal la marihuana es... La posesión es un delito. Es un delito. O sea, no tan solamente la posesión, importar, cultivar, distribuir y poseer la marihuana es un delito. Bien, esto es una situación que los tiempos están cambiando. Muchos departamentos de policía han adoptado esa política de criminalizar la marihuana para así no llenar las cortes y los tribunales de casos que son mis demeanors, el cual va a resultar en una multa o posiblemente en una probatoria para individuos. El problema que yo tengo es, sabiendo lo que he visto toda mi vida y poniendo en práctica esto, es que yo entiendo que hoy en día los consumidores de marihuana son los niños de 8 a 15, 16 años. ¿De 8? De 8 años. Comienzan a fumar marihuana a esa edad. ¿Ok? La marihuana siempre ha sido un gateway, una puerta para drogas más fuertes. Entonces, lo que se está haciendo ahora es, básicamente, decriminalizar la marihuana a 20 gramos de marihuana, que esto es lo que son 20 gramos, mira, esta es la cantidad, que se dice que pueden hacer hasta 36 cigarrillos de marihuana. Que, por cierto, no fue arrestado el inspector Jiménez cuando lo vio el oficial Chabaleta porque es orégano, no marihuana. Exacto. Pero este es más o menos el volumen de lo que es 20 gramos de marihuana. Bien, lo que va a ocurrir, lo que yo entiendo que va a ocurrir es lo siguiente. Van a haber muchos más niños consumiendo más marihuana, van a haber muchos más fracasos en la escuela de estos niños, porque como van a tener la autoridad de poseer hasta 20 gramos, pues mira, todos ellos van a andar con 20 gramos o menos para fumar todos los días y mantenerse high todos los días. O sea, van a fracasar en la escuela, los trabajos, la eficiencia de los trabajos van a disminuir, los accidentes en los trabajos van a aumentar, y así creo y entiendo que esto es donde nos va a llevar este tipo de leyes que están ocurriendo, no aquí en la Florida, no aquí en Miami, en todos los Estados Unidos. Es el movimiento que está ocurriendo y esa es la dirección que vamos, hacia la legalización de la marihuana recreacional. ¿Qué se estima? Que en el 2019 va a ser un negocio de 500 millones de dólares de ganancias el que esté en ese negocio. Pero esa es la cosa que queremos que la comunidad sepa y que el mensaje que sea, que ese fue el mensaje que también leímos nosotros a TV del Herald, que no es que estamos nosotros diciendo que los niños, ahora diciendo los adultos o la comunidad, ya se puede cargar 20 gramos o menos, si se mantiene ese número, ya se puede cargar, no se puede cargar, todavía es contra la ley. El oficial todavía tiene el derecho de arrestar a una persona por una semilla de marihuana, todavía tiene el derecho de llevárselo por el cigarrillo. ¿Por qué? Porque la criminalidad no se va a quitar, porque es ley. La única manera que se quite es que los legisladores obviamente lo quiten y no sea ley. Pero es ley. Entonces lo que estamos haciendo ahora es dándole a esa persona, como había mencionado, un niño de 8 años a 15 años de edad, que quizás no necesita ese antecedente criminal donde ya está empezando su vida en un mal paso. ¿Por qué? Porque se le va a hacer mucho más dificultoso llegar a las universidades, entrar a conseguir trabajos, porque va a tener antecedente criminal, donde quizás ahora pague una fianza, una multa civil, para que no tenga que hacerle ese daño permanente. Pero no quiere decir que el oficial no tiene el derecho de arrestarlo. Todavía tenemos ese derecho de hacerlo, porque es ley, hasta que no lo quiten. Ayúdeme con el panorama de lo que lleva a un arresto. Pasa un patrullero por una esquina, ve un señor que está instalado ahí muy tranquilo, pasa una hora después, pasa dos horas después, el señor sigue en la esquina, se arrima y ve que tiene una bolsita de algo que puede tener 3, 7, 14 gramos. Hay un ambiente como que es más fácil que sea arrestado alguien así, como que de repente un muchacho que está con una guitarra en un parque y tiene un cigarro de marihuana. Los dos son iguales. Entiendo eso. Tienen posesión. El oficial va a tener, como habíamos mencionado, otra venida. Otra venida. Si damos la casualidad, como le había mencionado, el padre de familia, que estuvo un día estresante, le regalaron un cigarro de marihuana, él dijo, bueno, en vez de tomarme una cerveza, a ver, le prefiero fumarme este marihuana. Perfecto. Por X motivos. Él sabe que él tiene posesión de esa marihuana. Y ese mismo día se encuentra con un oficial. El oficial se da cuenta que tiene posesión de marihuana. Va a preso. Entonces, ahora pierde su trabajo. Ya. ¿Qué le pasa? Imagínense, se puede causar muchos problemas matrimoniales, los niños, etc. Entonces, para evitar eso, y el señor se dio cuenta que cometió un error, y esta vez le dieron una multa civil. Quizás él aprenda de eso y diga, jamás en mi vida lo vuelvo a hacer. A ver, me salvé de esta, quizás en la próxima no me salve. Es igual que una multa de tránsito. Tiene la discreción. El oficial se lleva la roja, el oficial inmediatamente le prende las luces, uno dice, Dios santo, no tengo plata para esto ahora, esto es lo último que me faltaba, una multa de 200 dólares. Y el oficial le dice, dame el favor, maneje con mucho más cuidado. Y deja que se vaya. Me avisa, por favor, por donde están esos oficiales. Esos oficiales. No me atoca. Pero tenemos la discreción y nos damos cuenta. Un señor de, un trabajador que se ve que está de regreso a su casa, a veces vale mejor, es mejor, vale la pena. No darle la multa, aprende mucho más que dándole la multa. Entonces, lo que queremos hacer es otra venida que quizás podamos manejar la situación para no hacerle daño a esa persona permanentemente, porque ese récord no se borra. A veces puede borrar uno, puede hacer el expo, pero te lo hacen una sola vez, como a través de un juez. Ya no lo puede hacer más, y la persona obviamente va, un niño de que quiera ir a Harvard, cuando le miren sus antecedentes, fuiste arrestado por posesión de marihuana. Y ahí se le fue la beca, ahí se le fueron las posibilidades, se le cerraron las puertas. Entonces, estamos evitando eso. Cierro con un comentario suyo, Félix. Bueno, de la parte humana, o sea, estoy de acuerdo. Pero las leyes se hicieron para seguirlas, o sea, y lamentablemente hay que seguirlas y hay que aprender de las leyes. O sea, aquí lo que se está dando es un preschool para que no, la primera vez, darle una palmadita y no causarle problema a nadie. Ya. Señores, un gusto tenerlos aquí, muy amables. Felicidades por su nuevo uniforme. Sí. Un gusto tenerlo por aquí. Un placer, señor. Muchísimas gracias. Vamos a un paréntesis.